Bueno, en este tutorial vamos a ver el Start Activity for Resolve y bueno, básicamente cuando hacemos una Activity y queremos enviar algún tipo de dato a la nueva Activity que abrimos por ejemplo estamos en Activity 1 y pasamos a Activity 2 pues es muy fácil enviar datos a través de la Inten lo podemos cargar con cualquier dato y recuperarlos una vez comienza la Activity 2 El Start Activity for Resolve lo que nos hace es la operación contraria es decir, estamos en la Activity 2, la cerramos porque hemos acabado de hacer la operación que queríamos y cuando volvemos a la Activity que la inició, en este caso la Activity 1 pues queremos recuperar algún tipo de dato que se haya generado en la Activity 2 un ejemplo así sencillito imagínate que diseñas una calculadora la Activity 1 es las operaciones matemáticas que tiene sumar, restar, etc. y luego tienes diferentes Activities en la que cuando pulsas sumar pues te lleva a esa nueva Activity de sumar y ahí realizas, pues tienes tú introduce el número 1, introduce el número 2 y resultado y ese resultado una vez acaba de hacerse te lo quieres llevar a la Activity 1 de la calculadora pues para mostrarle el resultado y que a lo mejor el usuario con ese número que ya has calculado pues haga otra operación es decir, volver a sumar, volver a restar y así no perder la información bueno, esto es todo a través de la Activity for Resolve es un método muy sencillito que lo vamos a ver y que la verdad es que nos va a ayudar en muchas de nuestras aplicaciones bueno, nos vamos a nuestro Activity Main y bueno, vamos a hacer un sencillo ejemplo simplemente este texto, este código XML lo podéis coger del código de GitHub que está debajo del vídeo o si no, lo paráis y lo copiáis ¿vale? un test view un botón y un test view ¿vale? bien el ejemplo lo que vamos a hacer es escribir un mensaje ¿vale? pues cuando pulsemos en la Activity 1 escribir un mensaje nos abra un Activity 2 para ello, ya sabéis, os creáis New Activity Entity Activity le ponéis el nombre y os he puesto escribir mensaje Activity le podéis poner el que queráis y en el segundo XML pues lo mismo ¿vale? tenemos un test view en el que indicamos en la Activity que estemos para dejarlo claro un edit test que es donde el usuario va a escribir el mensaje y el botón de resultado ¿vale? que lo que hace es cierra y hace un finish del Activity y volvemos al Activity que lo inició pero no con un New Activity sino cerrando el Activity y recuperando el y volviendo al que estábamos y aquí en este test view ¿vale? nos va a mostrar aquí el texto recuperado bien ahora pasamos al al código Java que es lo importante pues bueno en el Main Activity nos declaramos el botón y el test view los instanciamos y vamos a hacer el SetOnClickClistener que ya es la parte importante ¿vale? SetOnClick NewOnClick y aquí vemos ¿vale? vamos a hacer el StartActivity ¿vale? este es el que se utiliza habitualmente pero para saber que esperamos un resultado cuando se cierre el Activity2 pues es con el método esta habrá ActivityForResort bien vemos ahí lo que nos pide lo primero es un intent así que NewIntent y esto es igual ¿vale? GetApplicationContest hay que pasarle el Contest y el segundo el la Activity que vamos a abrir que no es más que este Clash y luego era un segundo parámetro en el que le pasamos el RequestCode ¿vale? el RequestCode no es más que que un entero que nos vamos a declarar aquí arriba ¿vale? para hacerlo bien lo podríamos poner aquí un número directamente pero bueno esto básicamente quiere decir volviendo al ejemplo de la calculadora que cuando pulsas al botón más ¿vale? pues te lleva a una Activity para saber de qué Activity viene pues en el RequestCode pondrías diferentes ¿vale? uno sería para el botón más el botón menos tendría que autor RequestCode y así el Activity siempre está localizado ¿vale? la operación que tiene que realizar bien entonces aquí PrivateStaticFinalInRequestCode le vamos a poner estos mientras sea un entero da igual el número y que fueran diferentes si tuviera diferentes opciones o sea RequestCode sumar RequestCode multiplicar etcétera etcétera así ya sabemos lo que tenemos y en este caso pues lo que debemos hacer también es sobreescribir un nuevo método ¿vale? el onActivity onActivity result ¿vale? bien es este el método que tenemos que sobreescribir nos pasan tres parámetros el RequestCode no es más que este RequestCode ¿vale? por el que va a venir el RequestCode lo vamos a ver ahora y un data y un intent con los datos es decir el dato que vamos a recibir en este caso un string pues bueno sabiendo todo eso simplemente vamos a hacer un id lo primero que vamos a chequear es el Request y RequestCode ¿vale? es igual a nuestro RequestCode ¿vale? esto es para chequear si viniera de multiplicar sumar o Restore pues así sabes de cuál viene y aquí metes el código que quieres lo siguiente que tienes que chequear ¿vale? es que este ResultCode es igual a ResultOK esto lo vamos a ver ahora que viene de la escribir mensaje Activity así que no por ahora no hace falta que sepamos de dónde sale ahora lo vemos en un rato bien ResultCode es doble igual ¿vale? por eso aparece y una vez que ya hemos hecho las comprobaciones necesarias pues simplemente en nuestro TestViewActivity1 le vamos a poner el texto que obtenemos de nuestra Intent GetStringExtra aquí ya sabéis que puede ser cualquier cosa bien esta nos lo tenemos que declarar Debate Static Final String Message aquí lo que queráis poner pues mensaje etcétera etcétera vale perfecto ya lo tenemos nos va a recuperar del Intent lo que contenga el Message y ahora ya simplemente saber que el ResultCode ¿vale? además de ese valor ¿vale? puede tomar otro que simplemente es ResultCode igual a ResultCode por si en cualquier caso se hubiera cancelado ¿vale? llegara de nuevo a la Activity pero si hubiera cancelado alguna operación y en este caso pues simplemente vamos a mostrar se ha cancelado ¿vale? por lo habitual no debes entrar en este resultado pero simplemente para este tutorial es mejor chequearlo un ejemplo claro ¿vale? que lo vamos a ver cuando se ejecuta es si pulsamos el botón Back cuando nos encontramos en la Activity 2 ¿vale? una vez que tenemos el Activity 2 pues bien declaramos los objetos el botón y el Edit Test los distanciamos y vamos a hacer el SetOnClickClistener ¿vale? cuando hemos pulsado el botón 2 que lo que queremos hacer lo importante aquí está en que se ejecute el botón Finish ¿vale? cuando se ejecuta el método Finish es cuando se cierra esta Activity y entonces ya pasa por aquí ¿vale? pero antes de que se ejecute tenemos que poner pues bueno la Inten ¿vale? que al final es la Inten Data que recibimos por el otro lado NewInten String Mensaje ¿vale? que es el mensaje que vamos a escribir eso lo recuperamos del Edit Test Get Test y por último lo queremos en formato texto Inten Put Extra ¿vale? enviamos los datos aquí y de segundo el mensaje bien esto nos aparece rojo porque hay que recuperarlo ¿vale? nos lo tenemos que traer y es este ¿vale? el ImportStativeConstant de nuestra MainActivity es vale es este de aquí ¿vale? el Android MainActivity.message vale ya lo tenemos ¿vale? nos aparece en rojo vamos a seguir ¿vale? Set Result y aquí simplemente le decimos el Result OK y el Inter vale lo importante este Result OK ¿vale? es este de aquí y de ahí lo tenemos ¿vale? por eso hacemos el chequeo el Request Code para saber de qué Activity viene y el Result Code para saber que se ha cerrado todo correctamente y si no pues ejecutará el método cancelado bueno vamos a ejecutar para que se nos quite el Message Rojo vale ya lo tenemos vale era porque he puesto el Private y esto tiene que verlo la otra así que simplemente lo pasamos a Public y ya lo tenemos y bueno vamos a ver los dos ejemplos si queréis vamos a poner un Log aquí vale simplemente aquí Log.d .tack1 aquí simplemente Result OK y el mismo para el Result Canceling para ver que veáis cuando se ejecuta uno y cuando se ejecuta el otro lo cerramos vale perfecto esperamos que acabe el Gradle como siempre mientras tanto vale os recuerdo que os suscribáis al canal vale para estar atentos a nuevos vídeos de Android y que también chequéis los diferentes vídeos que tengo y una vez que lo tenemos pues bueno nos encontramos en la Activity 1 vemos que aquí no nos aparece ningún texto empezamos pues empezar a escribir Activity se nos abre la 2 aquí vamos a enviar este mensaje le damos al resultado vale que ejecuta el método Finish y vemos que lo ha recuperado vale vamos a enviar este mensaje vamos a ver el Log vale el Result OK se nos ha ejecutado este Log y vamos a continuar escribir un nuevo mensaje segundo Message o como lo queráis poner y ahora en vez de esto lo que vamos a hacer es pues dar al pulsar al botón Back vale se ha cerrado y veis es Result Cancelling vale y lo que nos muestra es el Set Test este o lo que queráis vale por eso debemos chequear siempre que viene de una manera correcta vale y no viene y por decirlo si directamente solo chequeáramos esto pues cuando el usuario ha dado al Back es decir que no ha pulsado el botón aquí se nos abriría el Test View se nos cambiaría el nuevo mensaje bien espero que te haya gustado el Start Activity for Resolve es la verdad que es bastante útil y muchas veces pues es mucho más necesario que estar enviando de forma extraña datos y por último recordarte vale que tengo algunos cursos en Udemy chequealos todos desde la web androidesdecero.com y bueno como este curso de Kolding no run y nos vemos en el canal y te agradezco si le das un like si te ha gustado y te agradezco